Autoridades municipales y educativas Liga Femenil agasajaron a sus maestros que trabajan en la comunidad de Benito Juárez. Esta educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. Gracias pueblo de Benito Juárez por ese gesto tan importante que nos llevamos en el corazón. Muchas gracias y felicidades a todos. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David, hoy por ser fea de maestros se las cantamos aquí.